El comienzo Te imaginé en mi soledad Hasta llegar a ti vinar No ves mano sin caminar Me emprendí de ti Me olvidé por ti Porque sabía que tú ibas a llegar En realidad Con tanta vida Hoy está atrasándome Tú eres la chica que soñé Algo especialmente para ustedes chiquitas En mi memoria te inventé En los papeles te dibujé Tocalo suelto y dorada también Era un soñador Esperando el amor Sin conocerte Yo de ti me enamoré En realidad Toda mi vida Hoy está atrasándome Tú eres la chica que soñé Es realidad Es realidad Es realidad Es realidad Esto es para ustedes chiquitas Esto es para ustedes chiquitas Y el grito de las mujeres Chau Chau CC por Antarctica Films Argentina